A ver pues, aquí hay un montón de mapas nuevos que vi Mira, aquí hay uno que se llama Plunder ¿A cuál te metiste, babotas? Ese todavía no, primero a este Vato, pues eres naco, güey, ¿qué quieres que haga? No, pues, lo que no se puede defender, ¿pa' qué? ¡Ah, es este, vato! Este es, creo Simón, Simón, este es Sí, güey Ah, no, es diferente Ay, yo he bien emocionado, el Albert Sí, es diferente Tomé, pa' allá, ¿no? Trum, 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 trarum Está el Albert, güey, güey Ah, está, no No, está el Albert, va a pegar a 20 equipo Ah, qué ratas, bro Dice que tenemos que abrir algo aquí Me mató, me mataron por la espalda, Albert No, güey Ay, güey ¿Qué? Ah, nomás somos yo y Julio Ah, nomás No sé qué hay que hacer ahí, ¿eh? Ando investigando No lo vi ¿Qué pedo? No puedo avanzar No puedo, no puedo saltar ¿Cómo que no puedes saltar, perro? Ay, carnal, qué pedo Yo ya maté a dos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no Es bueno, no sé qué se tiene que hacer Ahí ven que me diga Este es un cudo, vato No, güey No sé qué hay que hacer, vato, solo agarrar oro o qué Agarraba a chino oro, jodido Está mal, está bien muerta No, no alcanzo a recarrear esto A la mierda, está... Estaba adentro ¿Lo mataste, colega? Maté al Haku Eh, 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 qué pedo Qué pedo, ¿dónde apareció? Yo también, qué pedo Yo estaba agarrando moneditas Ah, amigo Tengo aquí, no quiero ¡Muy bien! Pétate ahí, pétate ahí Agua de atrás Ah! También muerto, Julio No, sí me violaste Rastrota, esta ¡Captura esa madre Julio! ¡Ponte ahí! ¡Párate ahí! ¡Pégate un baño o qué! ¡Ah! ¡El otro rata de atrás! ¡Vienen los tres ya! ¡No! ¡Meñe al Haku atrás! ¡No tiene vida Haku! ¡Wey! ¡No sé por dónde se sube! ¡Ah! ¡Ya supe! ¡Ya supe! ¡Ya lo estoy capturando yo! ¡Vengan a ayudarme! ¡Aaah! ¡Baja de ahí Scoria! ¡No sé! ¡No güey! ¡Me llevo por atrás! ¡Vamos Julio! ¡Llégale! ¡Siii! Estoy atrás del de este bro y me da Julio tenemos que ir para allá y matarlo y hay que capturar esa madre No los vi bro ¡Ayuda! ¡Muy bien! ¡No! ¡Se me acabó las balas! ¡Bueno! 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 ¡Se me acabó el cargador güey! ¡Airely deja de usar tu Aynasys con el rifle por favor! ¡Ah! ¡Vete a la bestia! ¡Venga tú! ¡Venga tú! ¡Várteles en su madre Julio! ¡Che niñitos! ¡Pelo! ¡Venga tú güey! ¡Cule! ¡No! ¡Está bien muerto el antozo güey! ¡Mátalo! ¡No! ¡Está bien muerto el antozo güey! ¡Mátalo! ¡No tiene vida vato! ¡Está blanco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátalos! ¡Ya casi lo! ¡Eh güey! ¡Que yo por atrás! ¡Muerte a relembre! ¡Eh güey! ¡Esto fue bien pinche falso! ¡Tu cola! ¡Está bien falsa! ¡La tuya que no tiene! ¡Ángil! ¡Waah! ¡Eso sí todo bien falso! ¡Bruh mami! ¡No suponí como me mató! ¡No suponí como me dio a mí güey! ¡No! ¡No! ¡Ahí se dañó! ¡Ay carajo! ¡Way Julio está bien muerto güey! ¡No es cierto! ¡Vaga bestia! ¡Sí! ¡Te ha dejado sin mi vida! ¡Hombre Julio no ha llegado para allá güey! ¡Los dos están bien muertos al ver ahí! ¡Ya lo vi! ¡Eh Kaku me tapaba las balas güey! ¡Ya se! ¡Eh güey! ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? Se detuvo cuando le querían dar la escopeta ¡No! ¡No! ¡No!ngngggg ¡Ah bechido! Un fueme, a otro güey no fue el saco ¡Me puso huminy güey! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Otra vez? ah que tomemos de la fuente de la vida dice tomale, tomale, tomale Julio queda para otro lado Julio esta bien asco wey es un asco wey, se lancha wey wey, porque no le veo wey, chingado al Haku le pegue más ching con la pistolita no, no quito te haré ahhh wey le doy a las plantas wey teniendo toda la mira en su cara Me pega ya que estoy en el aire Esa madre falsa Esa madre falsa Eso si se ve bien falso No, me estas disparando entre dos Ya, estoy haciendo la bomba Vente a la bestia No, lo dejé bien muerto Si me acudo No, wey No, wey No, wey, esta bien asco, wey Ya deja en el juego un rato, morro No, wey, me faltó el hack, wey No, wey Wey, wey, velo No, me dieron entre dos tres, no mames Apenas si me matan, vea perro Ay, hoy no ¿Por qué estas bloqueando todas mis balas? What the fuck Wey, no le doy ninguna bala lanza, bro Que mentira Esta como bullada esa zona, wey Wey, wey Que falso, wey Ya, muérete a la bestia Neta tu papá está viendo el fútbol a directo Wey, wey Wey Hay puntería aquí, brother Que onda Que onda Uy, wey No se termina de cargar la escopeta, wey Que pedo No me deja disparar Ay, me atoré No mames, dale, Julio No me deja disparar Cuatro, tre, dos, uno Pau Ay, vale, vale Ay, wey Le brinqué Oye, ¿hay que salir, no? Para jugar otro mapa Hostia No tiene fin este Que pedo No digo algo de bien en los Úsalo, úsalo